Música Ahí vamos calentando Nuestros 10K Hace mucho frío Está muy helado Hay que calentar Música Primera baratón del Moble Versión 10K Alcón omba A un costado de la ruta tendrá agua y bebida hipotónica también Así que a motivar Ahí vamos, ahí vamos Un aplauso para todos ustedes Estamos a poco saludos El ambiente Muy bien La temperatura Muy baja Dale yo Música 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 Y así empiezan los 10K Vamos Nos vemos al final Música 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 Vamos al kilómetro 50 Ya sabes de que no está la calle cerrada Hay harto respeto de los automobilistas Estamos en mitad de camino Kilómetro seis y medio Ya no se viene la parte difícil La única subida es la carrera Creo que subí Un ejemplo Tremendo ejemplo Atención a los posteriores Para familiar ubicarse en las galerías En las gravas por favor Porque luego Vamos a poner la medalla ¡Hasta por favor! Me dio un kilómetro Gracias Aquí está ¡Llegamos! 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 Marco un kilómetro más De diez kilómetros Fue 11.6 Casi dos kilómetros Fueron un poquito más que diez kilómetros Pero mi tiempo personal Tiempo personal Lo logre aquí hay los 53 aquí hay los 54 La más linda una carrera siempre es el ambiente Es saber que la experiencia queda y el dolor se da Trabajo mental en toda la carrera Es parte de lo que es correr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!